qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de der jules y dije revisada y lo dije como estuviera bueno ya vamos con esta wave estas estas figuras que nos trae hasbro verdad que se trata nada más y nada menos de la línea de titans return tenemos aquí a sentinel prime y el autobot este infinitus infinitus titan master infinitus y autobot no se llama autobot infinitus y sentinel prime básicamente lo que viene siendo la cabecita de este guay no entonces bueno de esta línea es pues es tamaño voy a ver como podemos ver muy muy naranja es muy naranja qué pasó ahí o sea yo sé que es un repintado de astro train pero está muy naranja no se ve mal pero digo otro esquema de color algo así pero bueno vamos a ver es como estaba comentando que es tamaño voy a ver vamos a vamos a acercarnos ahí está eso sí tiene un gran nivel de detalle la figura aquí podemos verlo vamos a acomodarle bien aquí eso básicamente su cara es parece optimus prime pero no es optimus prime aquí tiene un loguito muy chiquitito de autobot muy bien a ver si podemos apreciar lo así como se ve todos esos detalles verdad digo hasta parece chiste todo que esté tan tan naranja pero bueno tiene tiene un nivel de esculpido bueno vamos a bajarnos estamos en la posibilidad esos son sus pies sus piernitas y todo eso bien 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 sus brazos y obviamente vamos ahorita la movilidad así se ve por detrás este muchacho se ve de esta manera no aquí tiene dos grandes huecos estas que son rueditas porque pues obviamente se convierte en un tren bien vamos a vamos a verlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver este asunto de la movilidad verdad piernas se abren y se cierran este pues no sale tan flojo como otras figuras pero bueno tiene unos problemas ahí en lo que está de abrir y cerrar las piernas de su brazo hombros codos puños que en realidad son unos huecos gigantescos verdad sus brazos vienen con esta especie como de cañoncitos verdad que pues vamos a ver se pueden utilizar más adelante el robot cuenta con dos armas una es esta que es donde pues tradicionalmente podemos colocar algún titán master ahí sentado para que le ayude ahí cabe ahí para que pues le ayude a disparar verdad o sea de lo contrario pues colocamos nuestra otra arma que trae que obviamente ahí se ve colocamos así y pues ya tiene un arma más potente más mala vamos a poner acá también y ya tiene dos aquí estamos hablando de posabilidad no tiene articulación en la cadera y el cuello pues pues nada más lo podemos rotar así porque tiene esta especie de postecitos pero si los pasamos hacia abajo nos queda de esta manera no pero bueno obviamente se ve mejor con esto verdad como que más cuerpo vamos a acercarnos para que ven ahí está y podemos ver la cara que es totalmente es un optimus prime y trae su coronita y todo es de mucho ojo azul obviamente es naranja y trae el cubrebocas pues más rojito ¿no? bien y ahora vamos a separarnos ahí está y se ve bien la verdad también obviamente hubiera escogido yo otro esquema de colores pero bueno tenemos este y bueno ahora sí vamos con el autobot infinitus vamos a sacarlo de su prisión este es el autobot infinitus pero recordemos que este es su su pues su espalda para transformar el robot simplemente desdoblamos de esta manera giramos su cabeza y podemos ver que es un pues es un set tiene la miniatura tiene la misma cara y todo pues este tiene su mouse play también pintado de color rojo tiene sus ball joints entonces podemos ponerlo de esta manera así a mí el mío me salió pues como pueden ver un poquito flojo de sus sus caderas y aparte pues miren si yo lo pongo así se bota ¿no? entonces pues bueno no le afecta nada la transformación pero sí se ve raro ¿no? este es el autobot infinitus muy bien si alguien sabe bien incluso aquí tiene como un poquito de estrés ahí debe haber pasado algo raro ahí cuando se estaban empacando pero bueno vamos a transformarlo en pues en su modo nave vayan ustedes a ver que modo es ese vamos a quitarle las armas vamos a abatir las manos muy bien es muy sencilla la transformación doblamos sus pies de esta manera así los doblamos así y todo esto casa perfectamente aquí en la parte de atrás desdoblamos estos paneles bajamos las alas aquí las alas obviamente traen un agujero y un poste entonces hay que tratar de que casen para que queden aseguradas ahí está la otra vamos a ponerle bien las aquí bajamos su trencito de aterrizaje que va así aquí también los pectorales se convierten en ese tipo de tren de aterrizaje lo sacamos de esta manera y vamos a ponerlo ahí ahí podemos ver señoras y señores es mi perro que está poseído por Satanás no tenemos al Autobot Sentinel Prime en su modo nave que es obviamente aquí como tipo astrotrain podemos ver que tiene aquí como una especie como de cabina como les estaba diciendo yo es un gran nivel de detalle y de esculpida véanlo nada más aquí podemos ver las llantas del tren del modo tren y también se me estaba olvidando comentar que pues esto va así podemos poner así o así así se ve el perfil digo obviamente pues el robot nada más aquí atrás igual que abatir esto muy muy sencilla la transformación para su modo vehículo espacial ahí vemos la parte de arriba de Sentinel ahora vamos a poner las armas pues podemos ponerlas aquí por ejemplo y ahora sí podemos utilizar mi amigo infinitus es para que vaya aquí voy a hacer como decían hagan de cuenta que sí quedó ahí está lo podemos poner aquí de este lado o en todo caso aquí en esta cabina de plástico transparente la levantamos y vemos que ahí trae un pequeño asiento para este muchacho entonces cabe perfectamente sentado ¿verdad? lo encerramos y ahí tenemos a Sentinel Prime en su modo este transmogador espacial no es Astro Train es su primo su ex primo ¿cuál ex primo? pues esta bueno vamos a transformarlo en su modo tren tiene un modo tren vamos a levantar esto las alitas las liberamos las ponemos así bajamos las piernas ahorita vamos a a volver a voy a abrir un poco la toma separamos las piernas así abrimos los brazos separamos las piernas y aquí obviamente la pelvis se abre a la mitad y las bajamos así ok va a casar esto exactamente en vamos a ponerlas de esta manera obviamente esta parte amarilla se va a esconder aquí abajo del brazo muy bien igual manera de este lado ahora la parte de acá atrás que son las alas vienen aquí únicas en este bueno es el tono de plástico que tiene las levantamos la volteamos así aterrizamos de esta manera las doblamos hacia abajo y ya que las tenemos aquí abajo bajamos esto así o lo podemos poner así desdoblamos los paneles hacia acá van a van a casar automáticamente de igual manera del otro lado doblamos las puntas levantamos la cosa de acá arriba doblamos esto hacia adentro lo bajamos de igual manera de este lado y tenemos damas y caballeros sentinel prime en modo tren que es básicamente sentinel prime abierto de piernas así desfrazado muy bien podemos poner acá sus sus armas entonces ya como que le da un poquito más de presencia ¿no? podemos ver aquí las llantas aquí tiene obviamente las llantas de tren muy bien esculpidas acá también y la cabina chequen o sea aquí tiene la escalerita para poder entrar aquí o acá y de frente la máquina ay perdón se ve de esta manera si es un modo tren un poquito forzado pero se ve muy bien aquí lo podemos ver de frente bien así se ve por atrás me recuerda a ¿cómo se llamaba este omega supreme sentinel prime de armada? por los cañoncitos y todo esto que trae acá de igual manera también acá trae su esculpido y todo eso obviamente es un tren reversible que puede ir para acá o para allá y tres rueditas lo que nos indica que se puede mover no este modo pues si está un poquito forzado y aparte pues bueno estos colores pues saca de onda ¿no? pero bueno amigos el chiste es divertirse y agradecer que tenemos esta figura que es buena buena en esculpido y calidad y todo eso en esta nueva línea de Titan Return que nos está dejando con la boca abierta porque son excelentes figuras vamos a volverlo a transformar en modo robot ahí está doblamos las piernas ah que bien susto ahí está volteamos la parte de acá la acoplamos le ponemos esto hacia atrás así bajamos los brazos sacamos las manos obviamente pues hay que sacar infinitus de aquí ¿verdad? porque pues si no pues va a ser el jinete sin cabeza lo transformamos lo ponemos en el puerto su cabeza sacamos los pues estos postes que están a su lado y tenemos al Autobot infinitus y digo Sentinel Prime y Autobot Titan Master infinitus de la línea Titan Return tamaño Voyager como se verá con otro Voyager bueno pues aquí tenemos a este muchacho haciendo contraste entre el naranja y el verde tamaño Voyager buena figura esperemos que pronto lleguen a la ciudad de México como lo están haciendo las demás figuras de Titan Return tenemos a este muchacho bueno amigos pues yo me despido y nos vemos en la siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!